amigos amigas qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Roosevelt Malvas y estamos en la provincia de Huari en Michikanca es una provincia importante de la región Ancash Callejón de Conchucos Perú así que he visto muchísimos abuelitas abuelitos que vienen a los pueblos así que vamos a sorprender alguno de ellos y tratar tratar de ayudarlo vamos a ver el clima está mejorando ya empezando el año no dos tres así que ahí vamos 20-24 amigos recuerden del abuelito él vive por guaritambo abuelito ¿Hadí de vous dices? Mi papá ¿estás alcalde? Mi papá ti me dije ¿có? mi papá mi papá ha'mur ahí ¿cá? mi papá ha'mur ahí ¿qué te vas a tomar la dieta de agua? 5 soles ¿caso en aquí? ¿caso en aquí? ¿cá en aquí tienes la behandla de agua? ¿pasís en aquí? ¿pasís en aquí ¿qué pastilla para qué dolor? ¿Qué es eso? No, 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 no. No hay carro que pese a que ellos viven más o menos de acá a dos horas aproximadamente. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el año? 80 años. ¿Más de 80 años? No, 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 no. ¿Qué pasa si la persona sellada? La persona en contacto es y se puso. Cuidado con la gente más bien, Piero. Es como si le echamos los papás. Ah, como son las pastillas con rantes. Casi se las llamó. ¿Lo entiende usted? Queremos comprarle algunos medicamentos al señor. Sí, ¿qué medicamentos? ¿Qué te duele? ¿Qué? ¿Hemos venido, mamá? Sí, señora, no vale. Sí, señora. No vale por mi precio. ¿Será por el menor al señor ahí? pero este ese día fuiste a hospitales a sacar tu análisis pero sería bueno que en algún momento le van a hacer su análisis por su edad sí puede tomar también pero de hecho es necesario por el síntoma que tienes síntoma de colesterol o triglicéridos entonces eso también sería necesario pastillas y más panes de agua y la caja de choc y más para colesterol y más para calma y más para calma y más para calma y más para calma y más para colesterol es para un mes que haga su dieta este no que no coma mucha grasa mucha harina después de un mes que regresa vitamina sí vitamina sí para que el señor también puede tomar tomar puede tomar adentro tiene su vasito medio vaso con desayuno y medio vaso con cena que es tipo 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 este es líquido sí tónico es en jarabes ah en jarabes sí sí porque eso también creo que veía en polvo tipo tipo en sugar una vaina así ah ya eso está bien colágeno es eso magnesio la idea es que tenga magnesio cosas así pues no sí esto tiene buena composición amigo por ejemplo para los mayores la maca es buena maca lo que es miel de abeja polen y también las minerales se ve bueno como para mí también mayores de 12 años la dosis se maneja pero para adultos mayores es bueno también entonces normal es normal sí ya está a ver cómo es este es jarabe sí es líquido son tónicos cuánto está más o menos eso treinta y nueve treinta y nueve pero jarabe esto puede ser apuntas a ser no puede dar a mi papá no sabe que una vacuna de la cara y acá no lo puedo y sacan humo y toman humo ah por eso es este le da mareo le da mareo a su cabeza por debilidades ese es el el vitacomplex el vitacomplex complemento vitamina ajá así es que es de que de que forma es este es de de parma vit es un laboratorio así registrado todo tiene esos controles de sanidad todo bueno claro a veces venden bastante así que te puedo decir de bambeado podría decirse no no eso depende de donde compras por ejemplo nosotros trabajamos con un laboratorio que este son garantizados y que tienen que tienen permiso de vitamina y todo eso claro proteína grasa carbohidratos vitamina tal tarde para merendas que chupo ajá desayuna y cena nada más porque sea mayor de edad allá sí aquí está todo su desayuna y cena dos veces después o antes del desayuna después de la comida después de la comida ya damos nuestra y para dolor de cabeza en específico ¿qué pastillas tienes? antimigrañas amigo puede ser paracetamol o antimigrañas paracetamol esos son buenos para el dolor no 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 pero hay pastillas no 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 pero un medicamento para dolor de cabeza este es un medicamento antimigraña que le ayuda a mejorar el dolor de la cabeza la migraña para eso antimigraña sí y eso puede tomar lo que le han indicado en la posta cuando duele cabeza ¿Qué pasa si se siente que se siente que se siente que se siente? Ahí va, papá. Y se siente vitamina, vitamina, fuerza más. ¿Tú lees con una vez más? Medio vasito, dos y diez mililitros. Te enseñaré por qué se siente. Aquí. Aquí está. Medio y al. ¿Toma los dos? Lo que se siente? Más o menos, al chacaca y cómo papa. Me escuchamos mi, Conay y Per. Lo mejor sería que le descanse su colesterol. Porque el que debe tener es... Si se siente paro, un cuatro pastillas tenía. ¿Tienes Bikpapurú? En la tita ahí. ¿Cuánto está? En 350. ¿Es para también para dolores? A ver, ¿cómo es? Bikpapurú para frío, así, para que te duele tu cuerpo. Pasa con Bikpapurú, así. En esta. ¿No tienes grandes? Más grandes, no hay. ¿Cuánto está esto dices? Este es 50. ¿Este lleva aquí uno? Sí, dos papá. ¿Y Bikpapurú siempre es bueno para garganta también, crees, no? Para frío, así también. Sí, para chogra, para cosas, para acá, que soban. Pero tienes que abrigarse igual en frío, pues. Ahí, papá. ¿Esto compras pan también? Dos papá, ya. ¿Y aquí ya te vas todo día? Manzanita, papá. Ya, abuelita, entonces, ¿no te vas a ir a la noche? Sí, sí. ¿Lágrimas ahí hay que ir a la noche? Sí. ¿No te vas a ir a la noche? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, papá. ¿Y perdisteis? Posiblemente no se cuesta. No, sí. No, eso es bien, pambiño, pambiño. ¿Qué nos da? No, ¿es más que pedirme? No, la gente. No, no. Vamos. ¿Vamos. Es la y la pambiña? Sí, papá. ¿Dónde hay mercados? Debe haber algo. Ahí compras pan también, para comer con tu señor. Vamos a ir al mercado a ver si hay comida, porque quería comer quinoa que venden allá. Ya son las 11. Me encontraba justo con el señor. Siempre se llama. Siempre se llama. ¿Es un tipo de pastillas? Sí, pero no. Cuando se llama, se llama, se llama, se llama, se llama. Ah, es un tipo de pastillas. ¿Es un tipo de pastillas? Sí, pero si no voy a matar a mi cuya. Sí, es un tipo de pastillas. ¿Te vamos a pedir? Sí, es un tipo de pastillas. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Desayuno para el joven? ¿Qué hay? Lechón. Lechón. Caldo. Caldo gallina. ¿Cuál está? 15 mil. Ya un caldo, caldo. ¿Está bien? Ya un caldo, pues. Ya un caldo, pues. ¿Qué hay? Ya te he indebido ya. Ya te he checking. ¿Ya el abuelito, ya está01 ya, ya te cuidas? Ya nos vemos otro día. Ya va a venir para arriba por Coyote por ahí. Allá, papá, gracias. Ya, ya, chao. Papá, ya, gracias. Bueno, nos vamos. El abuelito sigue. ¿Cuál? ¿Cuánto está? 110. Ya un saco. ¿Ya, abuelito? Chale, papá, ya. ¿Ya compraste ya? Ya está, papá. Ah, ya, ya. Yo también estoy comprando para perro. Ah, ya, papá. Amigos, seguimos. Estoy yendo a comprar comida de perro, un saco para llevar a la abuelita María. También agua mineral San Mateo porque esa vez me decía que su boca se secaba y necesita hidratarse. Así que, bueno, acá vamos a recoger. Ya compré ya comida para perro, un saco. Aquí ya vengo comprando agua mineral San Mateo. Es muy bueno para que se hidrate, para que tome sus pastillas. Así que, muchas gracias a todos por ayudarnos, amigos. Por suscribirse, comentar, compartir nuestros videos en TikTok. Pueden seguirnos también. Mucha gente que nos viene ayudando de una u otra forma, ¿no? Ahí comentándose, escribiéndose, compartiendo nuestros videos. Realmente estamos muy agradecidos. Gracias por ayudar a la abuelita, amigos. Y que tengan muchos éxitos este año 2024. Así que, nada, amigos. Hemos ayudado al abuelito. Hemos hecho compras, comida para perro. Ahí está, creo que está el saco por ahí. Y nada, ya vamos a volver a la abuelita María para visitarlo como está. Así que, muchas gracias, amigos. Ya nos vemos en un próximo video. Chau, chau, cuídense, no se olviden de suscribirse. Ya nos vemos. Chau, chau. Gracias.